Ya me has echado el olvido de hoy Al dejado por mi amor y a tu amor Y a tu amor lo he perdido yo Y voy a ser para olvidarte Ya me has echado el olvido Y a tu sueño en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo cuando me he pensado Toda mi vida Toda mi vida